bueno pues nos arrancamos con la temporada de plantada que andamos mis amigos siren plantando ahora sí aquí les mostramos un poco de lo que estamos haciendo ahora que ya se empezó a plantar vamos a ver aquí este amigo que ando haciendo que le ando haciendo la planta estamos echando el abono para que crezca rápido que tal como ves tu trabajito si no pasa nada no pasa nada estamos en chinga aquí echando la tierra necesitan bien tierrita la plantita para que crezca rápido a ver si crece a lo mejor si va si para que pegue como esta fresco si si para que se ponga bien o le ayuda no si esta bien seco la tierra tal que le quiere decir los amigos que lo están no lo van a ver ya que le quiere decir los amigos que lo van a mirar un saludo nada más saludos para méxico y para los que andan por acá para los que nos miren que vea que aquí andamos en chinga va ándale ya si quieres venir a jalar pues tranquila eh aquí el señor ya los está invitando así está la chamba porque se ocupa gente aquí no hay va no hay gente aquí y necesitamos la ayuda ahora sí miren esto es nuestra plantadora amigos aquí en medio va la planta miren este es el que le va esos discos que están allá que se miran si miren estos discos son los que le echa tierra miren son los que echan tierra allá en aquel cuadrito que se mira ahí se avienta la planta y estos discos que van aquí son los que van tapando y las dos llantas que vienen aquí atrás son los que más o menos lo van como compactando lo van un poco apretando no mucho, poquito pero sí va dejando así y así va quedando los arbolitos ya si están chuecos vienen unas personas atrás vienen enderezando ahí está ahí está ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video